aquí estamos allá eso de dios en un caldo me lo bebo bueno estamos bromeando estos son lagartos de verdad ahí están esto no es un dibujo esto no es que le contaron esto no son de juego estos son de verdad para mí son uno de los animales de los reptiles perdón más tranquilo que existen mire que tranquilo un lado no haya uno pegado aquí de la vez y me dio un susto mire que tranquilo ella tiene una un arte un arte para cazar porque mire lo quieto que se quedan como si estuvieran durmiendo mire como si estuvieran durmiendo pero en realidad están despiertos hermano randy donde usted está bueno aquí estamos una parte del mundo mirando como crece los lagartos los cocodrilos el señor le bendiga hay uno ya como respirando medio raro mírelo aquí como tiene como la respiración acelerada y ello parece que están durmiendo pero mire son de verdad no está fácil bueno cuando visite a youtube buscar randy alan oficial suscríbase cada vez que estemos en vivo le cambiaron la notificación que se encuentran ya no está listo no está listo no está listo no está listo